Y viene policías, y me dice, señorita, tranquila, es protocolo, es protocolo del cuerpo, que es como un detector de droga y te lo pasan, y si sale negativo te dejan pasar, es lo más que te van a hacer, pero que te lleven para allá, no... No, y a mí, en Narcótico, me dijeron el Instagram de él, mi Instagram, de qué yo trabajaba, cómo yo trabajaba, y ella me dijo, a mí, a nosotros no nos compete, nuestra función es detectarte la droga, como no tenés droga, ahora vas a pasar a migración a otro nivel, te van a entrevistar el nivel 2 de migración, ahí te van a hacer preguntas más profundas, Pero esta persona que vos, supuestamente venís a ver, que diste tu número de teléfono, está investigada, y hace un año que trafica mujeres y que cobra paga, por él, por él, por él, porque me pidieron un número de teléfono y yo lo único que tengo es el de él y el de Irina, ¿vos la conocés a Irina? Sí, sí, Irina, y el mío no lo tenía Sí, pero tenían otro teléfono, yo llevé otro teléfono, o sea, ahí voy hija, ay Dios mío, me cago en mi hija que me está llamando Llámala, 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 quita el volumen, quita el volumen Espera, 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 chicos, denegación, para vos, Hacker Warrior, o sea, quiero aclarar, porque se dice de que yo le estoy echando la culpa a Hacker Warrior, no, 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 yo me hago cargo de que yo llevé poca plata, sí, pero si ustedes lo hubiesen denunciado, yo hubiese pasado de colita, se los aviso Denegación de entrada a la frontera, esto es todo con España, o sea, estuve en España, chicos, acá está el sello, acá está mi firma que la voy a tapar Está la firma del abogado, después de siete horas de interrogatorio, y está la firma del encargado de control de España, acá qué dice, chicos, ustedes saben leer, catalán, no sé qué dice ahí, hasta ahí ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice acá? Dice carácter de medios insuficientes en relación del periodismo, o sea, por dinero, por dinero yo no entré, que conste, obviamente, esto, a las seis horas me dijeron, trae, ¿dónde está tu dinero? Le digo, lo tengo en la valija, yo ya no podía mentir más, o sea, que no podía más, es que no mentí, lo único que mentí es en el tema monetario, llevé 500 dólares y tenía que llevar más por la cantidad de días, pero yo no pensé que me iban a pillar, no me pillan en Argentina, acá en Argentina, así que me pueden pillar con un montón de cosas, me van a pillar por un poco de plata, es que igual es ley, yo ya sabía que es ley que tenés que tener tanta cantidad de dinero por día, pero como yo pasé a Argentina, estaba re feliz No sé chicos, no, 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 no veo los comentarios Ahí te estamos, hija Pero nena, escúchame, yo A ver, a veces lo que pasa también, a mí en realidad, cuando yo viajo a otros países que se necesita avisar o lo que sea, a donde me han puesto pegas es al salir de aquí, realmente, que es donde te preguntan que por qué vas y a dónde vas y cómo vas No, baby, 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 pero vamos a lo mismo, si están marcadas ya, ya están marcadas, en el momento que se subió ya en la vida ya estaba marcada Estaba marcada Pido, momento, mire Ya habían dado mi Instagram, ya habían dicho, ella venía como mula, habían dicho que traía cocaína para mí No traía cocaína supuestamente, claro Ya estaba marcada Esa fue la denuncia, y cualquier aeropuerto en España, en Rusia, en Argentina, si hay una denuncia en policía local que traes, es el deber, es un derecho que tiene que investigar, o sea, tenés que ser investigada, porque puede ser verdad como puede ser mentira, o sea, lo cual tenés que ser apartada No podés estar, miren chicos, les voy a mostrar algo rápido, también otra cosa, rápido duda, porque tengo que hacer una llamada Miren esto Informe y propuesta del funcionario actual, no sé qué, bueno, todo esto ya sabrán, ministerio, de todo esto de España Miren esto, quiero que lean esto, a ver si, no sé si se llega, a ver, lo voy a tratar de ver, de poner Esto es una, esto es re largo, pero voy a poner lo importante del tema del hotel ¿Vale? Dice acá Presenta Vamos a ver si, a ver, a ver, mi amor, la voy a intentar ver porque no se puede ver Porque está con letra, ay, me están llamando Con letra muy chiquita De la reserva de hotel Le mando yo un mensaje, le mando yo un mensaje, le mando yo un mensaje a Prima No, 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 no le mandes mensaje que está cabrada, dejá que yo quiero, quiero, quiero terminar con una cosa Quiero mostrarle una cosa importante A ver Ahí se ve, ahí se ve Reserva del hotel Reserva del hotel, escuchen, escuchen Acá dice Presenta una reserva de billete de vuelta Para su lugar de origen, fecha, bueno, bueno Se realizan comprobaciones con la compañía y la reserva se encuentra, ¿qué se encuentra? Confirmada ¿Ok? Ok ¡Gracias! ¡Gracias!